Hola chicos, bienvenidos a un video. Mi nombre es Ayisha y el día de hoy estoy súper contenta porque les voy a dar un toquecito de lo que va a ser mi curso en Creana. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas galletas de avena, así que ¿qué les parece si empezamos? Y para hacer estas deliciosas galletas de avena vamos a necesitar 3 cortos de taza de harina de trigo, una cucharadita de bicarbonato de sodio, media taza de mantequilla, media taza de azúcar morena con un cuarto de taza de azúcar refinada, un huevo, un cuarto de cucharadita de vainilla con una cucharada de melaza, una cucharadita de canela en polvo, media taza de nuez picada, una taza y media de avena en hojuelas, dos cucharaditas de harina de maíz, tres cuartos de taza de arándano y media taza de chispas de chocolate o chocolate en trocitos. Ahora sí, comencemos. Perfecto, vamos a comenzar batiendo la mantequilla. Recuerda que tiene que estar a temperatura ambiente para que sea muchísimo más fácil para ti mezclarla y acremarla. Junto con esto vamos a agregar los dos tipos de azúcar. Y batimos. Ya que esto esté cremado, vamos a agregar el huevo. Junto con la melaza y la vainilla. Y mientras eso se esté mezclando, vamos a juntar en un bowl nuestra harina, avena, nojuelas, bicarbonato de sodio y la sal. También ponemos nuestra harina de maíz. Ponemos harina de maíz. Avena. Bicarbonato. Sal. Uy, claro, la canela. Y mezclamos esto mientras esto lo batimos. Ahora sí, ya que eso está batido, vamos a agregar nuestros ingredientes secos. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Esto empieza a tomar una consistencia deliciosa y va a empezar a oler rico también. Y cuando estemos batiendo esto, con nuestras manitas vamos a hacer trocitos la nuez. Vamos a agregar nuestras nueces. Perfecto. Ya mezclamos esto. Vamos a agregar nuestras nueces. Nuestros deliciosos arándanos. Y las chichipas de chocolate. Y mezclamos. Perfecto, chicos. Ahora sí, ya tenemos nuestra masa lista. Vamos a tomar como aproximadamente una cucharadita de esto. Huele demasiado, demasiado bien. Y lo vamos a poner en una charola o en un plato que se pueda meter al horno con papel encerado encima. Y la vamos a ir acomodando. También como un tipo o algo así, un secretillo que les tengo, es que ustedes pueden acomodar arriba de su galleta. Como chocolatitos, arándanos, nueces. Y esto es para que cuando la galleta se haga, se vea súper bonita en la parte de arriba. Escojan siempre como su mejor carne. Y entre cada galleta, traten de que sea dos pulgadas de distancia. Y ya solamente lo llevan al horno a 365 grados Fahrenheit por aproximadamente 15 minutos. Perfecto, chicos. Así es como hicimos. Estas deliciosísimas galletas. Recuerda si es interesado en aprender más. Te invito a que vayas a Creana y te inscribas a las clases de Baking Day. Y cheques todo el contenido que tienen, que es buenísimo. No olvides comentarme aquí abajito si hay algo que te interese ver para poder abrir otro curso y enseñarte todo lo que tú quieras. No olvides suscribirte, darle like al video y yo te veo en clase. Bye. Bye.